el gran encarte de la corte suprema editorial los irreverentes no siempre los procesos de elección de fiscal general de la nación han sido sencillos quizás el último el de francisco barbosa fue el más expédito su nombre generaba confianza en una corte que votó unánimamente por él lo que está sucediendo en este momento obliga a recordar el episodio del gobierno del doctor uribe cuando se presentó la terna para reemplazar al errático mario iguarán la corte suprema en abierta contradicción con el gobierno nacional se valió de la elección de fiscal para ajustar cuentas con uribe a quien los magistrados jamás le perdonaron su posición jurídica en el sentido de que era la constitucional y no la suprema la corte de cierre de los procesos judiciales en colombia una tesis controvertida que debía ser debatida en instancias académicas y legislativas y lo a través del bloqueo de las ternas propuestas por el presidente uribe vélez aquella vez los magistrados hicieron politiquería esperando que hubiera cambio de gobierno y así sucedió una semana después de su posesión santos presentó una nueva terna y los magistrados se escogieron violando su propio reglamento a la cuestionada vivían morales entonces esposa del mercenario carlos alonso lucio 18 meses más tarde el consejo estado decretó la nulidad de esa elección a todas luces ilegal desde diciembre el año pasado la suprema ha realizado rondas de votación siempre el voto en blanco se ha impuesto en la más reciente hubo una votación en la que la aspirante amela pérez sumó 13 respaldos estuvo a tres de celda elegida el presidente de la corte anunció que la primera semana de marzo habrá una nueva jornada de votaciones ese anuncio se dio antes de que aparecieran los brutales trenes del esposo de pérez en energúmeno gregorio oviedo no se trata de opiniones sino de insultos y de vulgaridades proverías a diestra y siniestra contra todo lo que no vuela a extrema izquierda los operadores judiciales no son sujetos aislados ni impermeables el esposo de la ternada amelda pérez es libre de insultar a quien le venga en gana actitud que pone muy de presente su ordinariedad e incapacidad argumentativa pero el odio que él destila por supuesto que aumenta los temores respecto a la imparcialidad que los colombianos esperan de quien ejerza el cargo de fiscal general de la nación alguien dimensiona el terremoto político que se hubiera generado si la esposa de la hora exfiscal barbosa hubiera lanzado un insulto al calibre de los que se le descubrieron a oviedo no hay sector que esté a salvo de los improperios del arrebatado esposo de la posible próxima fiscal ni siquiera los magistrados de la corte a quienes se ha referido en términos deleznables lo mismo sucede con los periodistas y con los dirigentes políticos de la oposición llegó al extremo un audito de plantear que todo el centro democrático debería ser encarcelado si es cierta la hipótesis de que los magistrados después de largas jornadas de reflexión estaban configurando una mayoría a favor de amelia pérez dicho acuerdo debe quedar en suspenso no es sano para la democracia y envía una señal de tranquilidad que la fiscalía que en manos de una persona cuyo cónyuge que para mayor gravedad fue fiscal y juez considera que la justicia debe ser utilizada como herramienta para encarcelar a quienes no militan en el petrismo que se refiere a muchos periodistas en los peores términos y que es un abierto agitador de la extrema izquierda es evidente que los togados están encartados una de las principales sospechas que recae en la elección de fiscal es precisamente la de la independencia propios y extraños coinciden en que petro está buscando desesperadamente una fiscal de bolsillo que le haga los mandados que engavete los procesos que se surten contra su hijo su hermano el primo de su esposa y los delincuentes laura sarabia y armando benetti conocidas las publicaciones de oviedo la corte puede tener la tranquilidad de que amelia pérez no convertirá a la fiscalía en una extensión de la casa de nariño todo indica que no